La noche se me está mozada y rebosa de alegría Las estrellas dicen cosas titilando poesía La luna tanta soñante y ser fina que te avís Para decirte por siempre un cumpleaños feliz Para decirte por siempre un cumpleaños feliz Apague la vela y pique la corta Y el arco sector de la tierra está buena Y para brindar con tu felicidad La hermosa voz y la hermosa que quiero tomar Y que te va a dar una cara a madurar Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Que lo cumplan feliz Que lo cumplan feliz Que lo cumplan feliz Que lo cumplan feliz Y mamá, y mamá.